El gobernador del estado nos ha encomendado la tarea de poner verde la ciudad de Rosarito. Nosotros tenemos algunas plantas de tratamiento allá en la Reforma y en el Huahuatay, donde estamos produciendo agua con nivel de calidad de riego. Entonces esa agua de reuso la vamos a utilizar, ahorita la vamos a traer mientras se colocan las tuberías moradas por pipa y además estamos plantando los árboles que estamos produciendo en nuestros propios viveros, en nuestros propios invernaderos. Tenemos un invernadero en la morita, en la planta de tratamiento de la morita, tenemos otro invernadero en la planta de tratamiento Punta Bandera, donde producimos hasta 500 mil árboles al año. Son árboles más que de ornato, son endémicos de la región, que no necesitan mucha agua, mucho cuidado. Son los árboles nativos de aquí y con estos proyectos fortalecemos al sistema educativo. No solamente es plantar árboles ni otorgar el agua. También estamos con un proyecto de revisar y en su caso componer o corregir situaciones en los sistemas hidráulicos de los baños, de los sanitarios, de toda la situación de tubería, como el estado de la tubería en cada una de las escuelas. Y unas brigadas están aquí atendiendo esos problemas que puedan tener. Para nosotros fue un gran orgullo haber tenido la gran oportunidad de ser director de esa escuela, encargado, un servidor público más, que tiene todos los deseos de prosperar en el ámbito educativo y en todos los renglones. Entonces me tocó en esta ocasión a mí estar aquí presentes como director, cuando la SED viene con ese proyecto que es magnífico, sobre todo porque se está tratando de cuidar el agua, de conservar y reciclar el agua para que le dé servicio a lo que es la forestación que se está llevando en este momento, ya que no teníamos ni un árbol porque estábamos esperando que llegara ese programa que se llama Escuela Siempre Verde. En primer lugar tenemos que concientizar a los niños la necesidad de forestar estas áreas. En primer lugar, que se sientan ellos, igual que nosotros, copartícipes de este gran desarrollo y de este gran programa que trae CEP, que es la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.